El apartamento amoblado, se viene amoblado, dos cuartos, dos baños, piso de baldos, piso de cerámica, cocina totalmente amoblada, este apartamento se le invirtieron casi 30 mil dólares en reparaciones, muy barato, se está vendiendo muy barato casi al costo, es un apartamento que tiene agua en la ciudad, agua en la ciudad incluida, tiene aire acondicionado central, costa de dos cuartos, dos baños, este es el primer baño, baño social, con su bañera, esta es la lavadora y secadora, la lavadora y secadora, la lavadora y secadora, un cuarto de laundry de ropa y este es el otro cuarto de, para guardar, aquí está la pieza de aire acondicionado, esta es la primera habitación, con su clóset, con cama, completa con todo, la primera habitación, aire con ventilador, y esta es la segunda habitación, con su baño principal y su clóset, este es el baño principal, la ducha completa y el clóset de la pieza principal, que tiene un estero, y esta es la pieza principal, y esta es la pieza principal, el segundo cuarto, la sala comedor, y la cocina. tiene todos los domésticos de la línea Stan Steel, por este apartamento pide 64 900, se puede financiar, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, muchas gracias. Gracias. Gracias.